Todos valorizamos la importancia de esta paritaria, el trabajo que se viene haciendo ya desde hace 10 años, trabajando con consenso, con diálogo, a diferencia de lo que estamos viendo estos días a nivel nacional. Aquí se trabaja, se llevan propuestas adelante, se lleva un diálogo muy constructivo adelante, porque estamos todos convencidos de que es la única forma de construir en educación. La segunda parte del trabajo estuvo dada en cuanto a la comisión técnica, que vino trabajando condiciones laborales, posibilidades de concursos docentes, trabajamos mucho en estos puntos, y comenzamos a trabajar también la propuesta salarial, que fue la tercera parte de la reunión. Allí, bueno, valoramos distintas opciones, analizamos que hay un nuevo complemento, en este caso, relativo al FONID nacional, que es necesario analizar en profundidad, punto por punto, cómo esto va a impactar en cada uno de los salarios docentes, que como sabemos son escalas muy complejas, y que tenemos que analizarlas con tiempo, esto fue muy reciente, así que hemos definido pasar a un cuarto intermedio hasta el martes de la semana que viene, a las 13 horas, con trabajo permanente de hoy, hasta esa fecha, de las comisiones técnicas, fundamentalmente la salarial. En cuanto a la propuesta que ya había elevado el gobierno, que corresponde a lo que pagan los fondos provinciales, ¿se modificó o todavía no iba a ser analizado en estos días? En estos días se va a analizar fundamentalmente la reformulación de la propuesta, venimos diciendo siempre, en la base de un 25% de incremento, cómo reformularlo para que pueda llegar con el mayor impacto a cada uno de los docentes. ¿Usted no trajera una propuesta reformulada? No, trajimos la posibilidad de reformulación, que esto fue un avance muy grande con respecto a lo que veníamos dialogando, y un condimento nuevo, que es esta posibilidad de fondos nacionales que contribuirían también a reformular la propuesta.